y hoy precisamente amanecimos a 19 grados centígrados, de hecho se está reportando densa neblina en distintos sectores del anillo periférico. Vamos a establecer comunicación con la periodista Rosmery Ávila, quien nos tiene los detalles y se encuentra en el lugar. Adelante, Rosmery, te escuchamos. Gracias, compañeros, buenos días. Y es que hoy nos encontramos ubicados en el anillo periférico para darle a conocer cuál es el panorama del tránsito vehicular en este sector. No, sin antes informarle que hoy en la capital amanecimos a 19 grados centígrados, hay una condición de niebla bastante densa, por lo que es indispensable que si usted ya se encuentra movilizándose en distintos puntos de la capital, tome en cuenta utilizar siempre sus luces, las intermitentes y los pidevías, esto para ser visibles ante otros conductores, principalmente si usted viaja en motocicleta, usar siempre su equipo de protección. Sin embargo, hoy les quiero comentar que nos encontramos en este punto específicamente mostrándole la congestión que se está viviendo. Ya vemos una gran cantidad de automóviles en este lugar con rumbo al sur específicamente de la ruta. Muchas personas que buscan llegar principalmente a la avenida Petapa, calzada Atanasio, colonia La Reformita, también podemos hablar de la calzada Raúl Aguilar Batres, el municipio de Villanueva, entre otros. Acá ya estamos viendo cómo es que a pesar de la gran cantidad de automóviles y de motocicletas, el tránsito está avanzando. Sin embargo, lo hace de una forma bastante lenta, por lo que es importante que usted lo tome en cuenta si es que busca llegar a alguno de estos destinos que conduce al sur del territorio guatemalteco. Hay muchas personas que ya buscan llegar a su trabajo y recordemos que después del azueto del 1 de mayo ya cientos de guatemaltecos se están reincorporando tanto a sus labores como en el caso de los estudiantes ya están viajando tanto a universidades como a establecimientos educativos públicos o privados. Es parte del panorama que podemos mostrarle en el caso de la niebla se está reportando en distintos puntos del territorio guatemalteco, sin embargo, con el paso de las horas esta podría disminuir. Hay que tomar en cuenta que las autoridades han indicado que se esperan lluvias durante los próximos días ya como parte del inicio de la temporada lluviosa. Recordemos que en mayo inicia la misma, así que es importante que usted también lo tome en cuenta. Es parte de la información que tengo y con esto regreso al set principal. Rosmery Ávila, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted la actualización de cómo se encuentran algunos sectores sobre el anillo periférico. Si usted se dirige a la avenida Petapa, a la colonia La Reformita, a la Aguilar Batres o bien al municipio de Villanueva, tómelo en cuenta porque se está presentando con congestión pues bastante fuerte. Asimismo también le hacían algunas recomendaciones en el tránsito vehicular que encienda las luces de su vehículo, ya que se está reportando densa niebla en distintos sectores sobre el anillo periférico. Gracias por ver el video.